Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.org te invitan a vivir el Santo Evangelio del día de hoy. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto, llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede, hipócritas. Si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez, el juez te entregue a la policía, y la policía te meta en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. A continuación, la reflexión del Padre Ernesto María Caro sobre el Santo Evangelio del día de hoy en la voz de Salvador Jiménez Lozano. Es increíble hasta dónde puede llegar la ceguera del hombre. Para la gente que vivió en tiempo de Jesús, no era suficiente todos los signos, los milagros, las curaciones que realizó. ¿Y qué decir de nosotros? Somos muy inteligentes para conocer hasta los más recónditos misterios de la ciencia, y la humanidad ha alcanzado comprender hasta el genoma humano al grado de poder manipularlo. Hemos llegado más allá de Marte. Tenemos máquinas capaces de milagros, pero muchas veces nos pasa desapercibido el Dios del amor, que día a día nos da muestras de su presencia entre nosotros y nos invita a vivir en él, a compartir su amistad, a confiar en él, a serle fieles como él es fiel con nosotros. Se habla hoy mucho de visiones, de catástrofes, de violencia, guerras, porque seguimos siendo incapaces de saber lo que más nos conviene y porque seguimos siendo incapaces de llevarlo a cabo. Aunque también es cierto que estos son signos de los tiempos, y por lo tanto, palabra de Dios. Es una palabra que nos hace ver que el pecado sólo lleva a la destrucción, y que la fe verdadera es creer como creyó Abraham, como creyó María, en la oscuridad. Debemos, pues, estar atentos. Dios nos habla, su palabra es, ha sido y será siempre. Yo te amo. Permite que el amor de Dios llene hoy tu vida. Ábrele tu corazón. Evangelización Activa y RadiomundoCatólico.com ha tenido el gusto de ofrecerte el Santo Evangelio del día de hoy.